Bueno, funciones circulares y sus inversas. Las funciones circulares son las que hemos visto del seno, coseno y la tangente. Todas estas funciones hay que tratarlas desde el punto de vista gráfico, siempre teniendo en cuenta que el dominio va a estar con radianes, es decir, cuando la x vale pi, pi medios, tres pi medios, etc. Yo aquí he hecho las tres gráficas de la función seno, coseno y tangente. Podéis hacer una tabla de valores, donde ponéis cero, pi medios, tres pi medios, dos pi, pi, etc. Y también los valores negativos. Y entonces nos van a salir una curva sinusoidal, se llama, tal que así en el seno de x. Y otra va a ser en el coseno de x de esta manera. Se parecen, pero cuidado, el pico está en pi medios y aquí el pico primero está en cero, tener cuidado. Y luego la tangente de x, si le vais dando valores, la tangente de x siempre tiene asíntotas en valores como pi medios, tres pi medios, etc., etc., igual que en la parte negativa. Y tiene esa estructura. Son así las funciones tangente de x, coseno y seno de x. Ahora, ¿cuáles son sus funciones inversas? Las funciones inversas de las funciones circulares. Recordad que las funciones inversas eran aquellas que veíamos nosotros de arco seno de x, arco coseno de x y arco tangente de x. Pero, ¿qué ocurre para que haya una función inversa? En primer caso, tiene que ser que sean inyectivas. Sin embargo, si os dais cuenta, estas funciones no son inyectivas. Ya hemos visto en vídeos anteriores que si yo trazo, por ejemplo, una línea recta y esa línea corta para un mismo valor de la imagen, este, uno, dos, tres, corta en varios sitios del dominio, fijaros, dominio, 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 tiene varios sitios del dominio, quiere decir que no es inyectiva, lo mismo ocurre aquí y aquí. Sin embargo, si observáis, como son funciones periódicas, como son todas funciones periódicas, si observáis, entre menos pi medios y pi medios, la función seno sí es inyectiva. O aquí también es inyectiva. O aquí también es inyectiva. Si solo tenemos esos trocitos. Al igual que ocurre entre cero y pi para la función coseno. O este intervalo también al ser periódico. O este, o este. Y también ocurre para la función tangente, pero entre menos pi medios y pi medios. Es decir, todo esto de aquí. O todo esto, o todo esto. Entonces, nosotros podemos definir funciones inversas de las funciones circulares solo en esos intervalos. Es decir, la función f de x, seno de x, si pertenece solo a esos intervalos, sí tiene función inversa. La cual es el arcoseno de x. Lo mismo le ocurre al coseno para un intervalo de cero a pi, que sería el arcoseno de x, y la tangente para entre menos pi medios y pi medios es abierto, porque en pi medios y menos pi medios no pertenece a la función tangente, porque se hace infinita, y tendríamos el arco tangente de x. Aquí no os voy a exigir absolutamente que conozcáis la gráfica de las funciones inversas. Solo que conozcáis dónde se cumple.